¡Hola Rafa! ¿Cómo estás? Triste, Raúl. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué culpa tenemos nosotros? A ver, ¿hace cuánto Santa Fe nos generaba 7 opciones de golpes? Creo que desde que estaba Tilger y el Tren Valencia. Fíjate mejor, de verdad. Fíjate mejor usted. Oiga, de verdad, pero ni la situación militar definen estos señores. No, 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 no. Muy mal. ¿Qué pasó, Rafa? Muy mal Santa Fe en definición. Y en dos errores, Chumacero nos clava. El viejo Richard de Pandilla Guerra y Pesade. Pero ya esperanza, Rafa, ¿se puede pasar? Sí, pues el primer partido de seis de Copa Libertadores, tranquilo. Viene Sporting Cristal en Bogotá y luego Santos también en Bogotá. Y en la mitad de esos dos millonarios. El panorama es alentador. Pero lo importante, ¿sabe qué? Como el de Virgen a los 40. Lo importante es meterla.